Si eres un amante de la música electrónica, esta web se volverá tu adicción. Y es que AudioTool es una sorprendente web que cuenta con una aplicación musical online que replica una amplia gama de sintetizadores, pedales y generadores de efectos. Aquí podrás conectar los módulos entre sí para generar los mejores ritmos, usando su amplia biblioteca de loops y sonidos de instrumentos, que podrás agregar a tus canales de edición musical. Al finalizar, podrás publicar tus nuevas creaciones y compartirlas con todos los usuarios de esta comunidad. Asimismo, podrás deleitarte escuchando los atractivos temas compuestos por otros usuarios. Ya lo sabes, si sueñas con convertirte en el próximo tiesto, esta es tu oportunidad. Y si te encanta la animación por computadora, tienes 3D Team, la primera aplicación web que te permite hacer interesantes diseños en 3D. Así podrás crear naves, carros, casas, los personajes de tus series favoritas y hasta piezas de ingeniería si deseas darle un uso laboral. Solo necesitas registrarte y con algo de paciencia podrás crear los objetos más alucinantes en tercera dimensión, usando su amigable barra de herramientas que cuenta con formas geométricas preestablecidas, para simplificar la construcción de todos tus objetos. Por si fuera poco, puedes agregarle color y efectos de iluminación para darle un estilo más natural. Al finalizar, podrás guardarlo en tu cuenta online o exportarlo en el formato que más te convenga.